Hola amigas que tal en esta ocasión les traigo ideas para combinar las blusas estampadas para todas aquellas que tienen alguna blusa estampada en su armario y en ocasiones no saben cómo combinarlas pues en este vídeo les mostraré muchas ideas modernas de cómo las pueden llevar con diferentes prendas para todo tipo de ocasión espero y les guste estas ideas regálame un like si lo fue estas hermosas blusas se pueden combinar con jeans o faldas dependiendo la ocasión donde las vayan a lucir ya sea elegantes o casuales estos hermosos outfits modernos que les muestro están combinados con distintos estilos de prendas y también con varios estilos de zapatos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bye.